Regresamos a este espacio del batazo que trata de batear las mentiras, fake news y la desinformación y la manipulación informativa en medios y redes sociales, sobre todo en redes sociales sobre Cuba o contra Cuba. Un tuit de hace unos días sobre un informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos desmintiendo ya rotundamente esa farsa de los ataques sónicos, del síndrome de la Habana, aquel argumento que agarró Donald Trump a iniciativa, se sabe, de Marco Rubio y otros senadores de la ultraderecha de la mafia de Miami para justificar toda la política contra Cuba que iba a venir después. Luis de Jesús nos dice, seis años le tomó a la inteligencia de Estados Unidos concluir lo que muchos ya sabían, que detrás del síndrome de la Habana y los ataques sónicos no había ningún país enemigo desde el inicio. Todo fue una treta para dañar las relaciones con Cuba y apuntar también a Rusia. Pero ahí están las consecuencias dramáticas. 243 sanciones, todo el proceso de migración regular, de otorgamiento de visados para que la gente pueda viajar o emigrar a Estados Unidos de manera normal y segura, eso se zanjó, se truncó. ¿Por qué? Porque supuestamente el equipo diplomático y el equipo de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos correría peligro por unos ataques sónicos. Bueno, pues así actúa la inteligencia de Estados Unidos y así actúa la ultraderecha para justificar el bloqueo y la guerra contra Cuba, porque esto es una guerra. Bienvenido, Álvaro. Efectivamente, sí. Muchas gracias. Saludos, amigas y amigos. Esto sí es una guerra de una potencia imperialista como Estados Unidos contra Cuba y contra su pueblo, violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo. Pues sí, ¿qué sucede? Que con la administración de Obama se restablecieron las relaciones diplomáticas, consulares, y comenzó un proceso, digamos, de mejoramiento en áreas de interés común entre Estados Unidos y Cuba. Como recordarán, bueno, regresaron a Cuba, la patria cubana, los héroes que estaban injustamente presos en Estados Unidos. Hubo un intercambio, hubo un prisionero, Alan Gross, que estaba también prisionero en Cuba, por los cubanos héroes que quedaban pendientes de ser liberados para regresar a su patria. Pues bien, hubo un proceso en el cual se mejoraron las relaciones en puntos de interés común que beneficiaron a su vez, digamos, el turismo de Estados Unidos hacia Cuba. Y por tanto, todos los cuentapropistas, pues también vieron un crecimiento en sus posibilidades económicas, se extendió también, esas mejoras se extendieron también a otras áreas de la economía cubana. Pues bien, todo esto irritaba a la mafia política del sur de la Florida. Ahí, como bien señala José, Marco Rubio es un republicano de muy lejano origen cubano, no tiene nada que ver con Cuba, pero bueno. De currículum cubano inventado. Sí, un currículum cubano inventado, muy inventado y falseado totalmente. Bueno, ¿qué sucede? Que hay una industria, eso tenemos que recalcarlo, la industria del odio contra Cuba está en el sur de la Florida y responde a los intereses geopolíticos y regionales hemisféricos de los Estados Unidos, como imperialismo que es. Entonces llega Donald Trump y todo ese avance en las relaciones, ese estado de ir normalizando las relaciones entre países vecinos, independientes y soberanos, pues irritaba a esa mafia y llega Donald Trump, republicano, y acata, digamos, porque la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba está secuestrada por un grupito de gente que viven de eso y hacen la politiquería, cabildean en Washington, son senadores, congresistas, que obstaculizan el normal desarrollo de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Y siguen secuestrando la política, hoy en día. Y siguen secuestrando la política. Entonces, Donald Trump, todo el avance, tímido avance, no vamos a decir que, porque la estructura del bloqueo se mantiene, se mantuvo contra Obama, con Obama y se mantiene en la actualidad. Y entonces, pero esos avances significativos en áreas de interés común fueron barridos totalmente por la administración Trump. Y eso incluyó, para justificar eso, una justificación espuria, pues viene el tema de los ataques sónicos a los diplomáticos de la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana, de la embajada, sesión de interés, no, de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Una falacia, porque especialistas, personas altamente cualificadas, ya estaban diciendo que no era posible, que no, no, fue una invención, una treta, como bien dice el tuit, para poder justificar las ulteriores medidas restrictivas, criminales, que adoptó esta administración después. Bueno, para quien diga que eso del bloqueo no existe, o sea, una prueba mínima, y fue el crecimiento económico, bueno, realmente la mejora en las condiciones de vida de determinados sectores en Cuba, en general de la población, hay que decir, pero de determinados sectores en Cuba, solamente en los dos años en que se implementó el inicio, el inicio de ese proceso de normalización de relaciones durante el gobierno de Obama. Con tres o cuatro medidas aprobadas de levantar el bloqueo, muy poco, muy poco, realmente florecieron negocios, la gente mejoró sus condiciones de vida, bueno, esa es la prueba de lo que podría ocurrir en Cuba si realmente se levantara todo el paquete de sanciones y todo el bloqueo. Sí, pero eso es lo que no quieren, eso es lo que no quieren, no quieren, no quieren, hablan de prosperidad, de libertad, pero son cínicos porque no quieren eso, que Cuba mejore, que el pueblo esté feliz, que esté contento en su patria, hay un potencial enorme en Cuba y sobre todo de personal altamente cualificado, no quieren nada de eso, no quieren desarrollo porque viven de eso, es una industria, si Cuba, si hay relaciones normales entre ambos países, no existiera el bloqueo, Cuba sin bloqueo, sería una Cuba diferente a la que estamos viendo hoy, pero eso es lo que no quiere el imperialismo de los Estados Unidos. Ni el imperialismo, ni toda esta gente con sus organizaciones alrededor del mundo viviendo del bloqueo y diciendo que no existe el bloqueo precisamente para justificarlo y legitimarlo. Iramis de Cuba nos dice, el señor Biden acaba de renovar la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esta lista que hace el gobierno de Estados Unidos. Recuerda eso la próxima vez que alguien te diga que Cuba tiene que poner de su parte. Bueno, recordemos que esta lista, al margen de que sea injusta y un absurdo, pues tiene consecuencias financieras muy graves para Cuba, porque está apartado de todos los circuitos financieros, de las transferencias, se bloquean todo tipo de transacciones, es decir, tiene unas consecuencias económicas muy graves. Osman y Sánchez, sobre el mismo tema. Lo admiten con total descaro. La razón para poner a Cuba en esta lista de países terroristas es porque cedieron a las presiones. El gobierno de Estados Unidos cedió a las presiones. Presiones que ejercen gente que jamás le dará el voto a los demócratas, por cierto. Y pone él un tuit de Mario Pentón, este periodista o pseudo periodista de Miami, que dice, tras fuertes presiones del activismo dentro y fuera de la isla, la administración Biden mantiene al régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo. Pero luego el bloqueo no existe y ellos están en contra de que la gente en Cuba sufra, ¿verdad? Bueno, pero salió públicamente esta congresista de baja, de muy mala calaña, pudiéramos decir. María Elvira Salazar, con un papel en la mano, podía haber sido un papel higiénico también, diciendo que iba a plantear en el Congreso el que Cuba esté permanentemente en esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Porque le da la gana a ellos. Sí, porque sí. Eso, claro, le posibilita, ante la opinión pública de Estados Unidos, a una parte de la opinión pública de Estados Unidos, justificar toda la guerra económica, mediática, política de un imperio contra Cuba. Esa es la cuestión, porque tienen que tener algo, algo para justificar. Porque hay que tener en cuenta también que la población, o una parte importante de la población de Estados Unidos, le han creado un temor a algo externo, una amenaza externa. Siempre aparece eso como muy dañino para Estados Unidos. Cualquier cosa externa, cualquier cambio en un país que vaya contra los intereses de Estados Unidos, ya lo etiquetan como una amenaza a la seguridad nacional. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y entonces Estados Unidos, aún con la bota puesta encima de un país, sometiendo a un país, si hay un mínimo cambio, dice que ese país, un mínimo cambio en favor de los pueblos, del pueblo, dice, ese país es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ahí empiezan los ataques. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, el tener a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo es una infamia. Es una verdadera infamia porque Cuba y el pueblo cubano han sido víctimas de acciones terroristas precisamente de los Estados Unidos, que ha suministrado, que ha apoyado, que ha organizado grupos terroristas. Y todavía hay grupos terroristas hoy en el sur de la Florida entrenándose para atacar a Cuba. Es decir, que es lo más escandalosamente infame que se pueda concebir, pero es que el tener a esa lista, y además, ¿quién le da derecho a Estados Unidos a ser lista? Cuando ellos son los principales, los campeones olímpicos del terrorismo a nivel global. Y contra Cuba, el terrorismo de Estados Unidos contra Cuba, hay que recordar que ha causado 3.478 muertes y 2.099 personas discapacitadas, mutiladas. Tenemos una reflexión interesante de nuestro compañero Tadeo Tapanes, historiador, poeta de Trinidad Cuba, residente aquí, en Europa, precisamente sobre esta famosa lista y la incorporación a ella, o que Cuba siga en esta lista absolutamente espuria. Le escuchamos. Luego Cuba pertenece, bueno, está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Que los Estados Unidos nos meten en la lista, pero no nos dice por qué nos meten, o nos ponen un pretexto así como muy raro. No, están en la lista porque ustedes han estado en conversaciones con la guerrilla colombiana, y todo el mundo sabe que Cuba lo único que ha hecho ha sido propiciar, o sea, ha sido el mediador para que la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia hablen y lleguen a la paz. O sea, nadie quiere más la paz que Cuba, y lo está propiciando. Entonces, ¿cómo vas a decir que nosotros somos terroristas? Pero además, Obama nos sacó de la lista, y luego Trump nos mete otra vez en la lista, o sea, que al final nos meten y nos sacan, nos meten a su conveniencia. Y sin embargo, tenemos el caso de Soleimani, por ejemplo, el jefe del ejército iraní, un señor que los Estados Unidos lo mandan a buscar para una reunión en Bagdad, y cuando ese señor venía regresando de Bagdad, le dispararon con un dron y lo mataron. Ese es terrorismo de Estado. Y sin embargo, no ves a los Estados Unidos que se pongan ellos mismos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tenemos a Julian Assange. O sea, ¿qué está pasando con Julian Assange? ¿Cómo es posible que una persona que lo único que ha hecho ha sido sacar a la luz todos los desmanes que ha hecho el ejército norteamericano en esas guerras que tuvo por ahí? Entonces, ¿cómo es posible que con esa información no se juzgue a los criminales? O lo juzguen a él como si fuera un criminal. Entonces, esa es la realidad del mundo que tenemos. Un tuit de Iroel Sánchez. Bueno, un saludo enorme a la pupila asombrada, a la pupila insomne, a Confilo y a todos los programas en los que participa este gran activista, además de intelectual cubano, que fue presidente del Instituto Cubano del Libro durante muchos años. Y, bueno, una persona luchadora contra el bloqueo y en favor de la soberanía de Cuba en todos los ámbitos. Un gran comunicador social, por cierto. Excelente, excelente, Iroel. Dice, el chiste de la semana. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a la mayoría de los estadounidenses no les gusta ver como un país grande a cosa otro. Sienten que eso está mal. Se refiere, por supuesto, a Rusia-Ucrania. Pero me parece que aquí hay una pequeña doble moral, ¿no? No, doble. Bueno, escandalosa doble moral, porque precisamente es a lo que se ha dedicado Estados Unidos, casi de su surgimiento y de su ya nivel de potencia imperialista. Someter a otros pueblos en favor de sus intereses hegemónicos y globales. O sea, como imperialismo que, con esa naturaleza expansionista que le caracteriza, pues ha sometido a pueblos, ha cometido repugnantes crímenes a lo largo y ancho del mundo. O sea, Estados Unidos es el que más bases militares tiene en el mundo, el país con más bases militares, el país es el único que ha utilizado el arma nuclear contra una población indefensa, ya derrotada, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el que ha organizado golpes de Estado sangriento, golpes de Estado a nivel planetario. No hay un continente donde la mano sangrienta de Estados Unidos no haya estado presente. Golpes de Estado, ha quitado, ha apoyado a dictadores criminales. Lo mismo en África, América Latina, Asia. Bueno, en Europa ya hemos visto lo que ocurrió con Yugoslavia, lo que ocurrió en Irak. Bueno, ya en Europa vamos a hablar de Yugoslavia. Destrozaron a Yugoslavia a través de mentiras, de los medios también de manipulación y desinformación masiva. Eso que estamos atacando aquí y denunciando, pues le sirven a esos intereses geopolíticos del imperio. Y hablar de la invasión a Irak, la invasión a Libia. O sea, crímenes y además se han jactado de ello. Pues no hablar de la guerra en Vietnam. O sea, con cientos y cientos de miles de víctimas por una guerra, sencillamente, para que el comunismo no se expanda. Pero sí, ellos expandan el imperialismo criminal. Bueno, pues nuestro compañero Tadeo Tapanes hace una reflexión, yo diría circular, porque une un montón de temas de la historia. De la historia reciente y pasada. Para explicar la participación de Estados Unidos en la actual guerra. Que se libra en Europa, en Ucrania. El conflicto Rusia-Ucrania. El por qué se origina este conflicto. A mí me parece una reflexión bien interesante que vamos a escuchar. El hecho de que el dólar sea la divisa internacional hace que los Estados Unidos tengan una situación económica especial que no la tiene ningún otro país del mundo, porque ellos cobran por cada transacción que se hacen dólares en el mundo. Y ellos tienen esa posibilidad de que su divisa, de su dinero, sea la divisa internacional, bueno, por aquella jugarreta que le hicieron al mundo en 1944, en Bretton Woods, en aquella reunión en plena Segunda Guerra Mundial, que consiguieron que vinieran ahí representantes de los diferentes países, y ellos fijaron el precio del oro en función del valor de su divisa. Dijeron, bueno, la onza de oro va a valer 35 dólares. Y como eso se fijó, fue un acuerdo internacional de que la onza de oro valía 35 dólares, pues todo el mundo quería usar el dólar, porque era el precio que estaba establecido. Y así consiguieron que el dólar se convirtiera en la divisa internacional. Por tanto, los Estados Unidos llevan muchos años, décadas, ganando 600 mil millones de dólares solo por el hecho de que el mundo use su moneda. Por tanto, cuando vas a comparar a los Estados Unidos con cualquier otro país, ya sabes que los Estados Unidos tienen esa ventaja por encima de cualquier país. Bueno, es que de hecho, países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, dijeron, no, señores, tenemos que acabar con la dictadura y el monopolio del dólar. Tenemos que llevarle a esta gente los billetes verdes. Mira, aquí tienen los billetes verdes. Danos el oro. Y cuando todas esas potencias se pusieron de acuerdo para que los Estados Unidos tuvieran que abrir sus reservas de oro de Fort Knox y sacar el oro de allí, ah, bueno, pues entonces los Estados Unidos pues se fueron a Arabia Saudí, presionaron al rey de Arabia Saudí para que entonces obligara a esas personas a mover el petróleo siempre en su moneda. Y a cambio, bueno, pues ahí aparecieron los petrodólares. O sea, cuando se acabó el oro, pues los petrodólares. Y bueno, y así va la economía norteamericana. O sea, de mal en peor, fabricando dólares sin un respaldo productivo, han llegado al punto en el que ya, han dicho ya en 2001, en 2021, dijeron ya, es que ya la Reserva Federal dijo, no podemos seguir imprimiendo dólares con la máquina de hacer dólares sin un respaldo productivo. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, la única jugada que le quedaba. Activar la economía de guerra. ¿Y cómo se activa la economía de guerra? Bueno, creando algún conflicto militar en el mundo donde ellos estarían implicados. ¿Y dónde lo hicieron? Bueno, pues en Ucrania. Se echaron a andar la guerra de Ucrania para poder ellos seguir fabricando dólares sin un respaldo productivo. Pero la economía norteamericana está en unas condiciones pésimas. Cualquier economista sabe que ningún país se puede endeudar por encima del 50% de su Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos en estos momentos están endeudados al 138% de su Producto Interno Bruto. O sea, es que no te puedes endeudar esos niveles y los Estados Unidos mira cómo van. Entonces, ya se han convertido en un país totalmente beligerante porque ya saben que en la carrera financiera, en la carrera científica, en la carrera económica, no pueden con el mundo. Están los chinos, están otros países comiéndole la tostada. Entonces, ¿no le queda más remedio? Qué bueno que hay que entrar a la guerra. Entrar a la guerra, ¿qué es lo que le queda? Ah, pero eso sí, una guerra inteligente. No una guerra en su territorio. No, no, no. Una guerra por allá, por Ucrania, para que quedan nosotros, como los buenos de la película, arrastrar a la OTAN y a los países europeos a irse con los Estados Unidos. Porque Europa bien pudo haber dicho no, 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 ustedes húndanse. Húndanse ustedes, ese fue nuestro problema. Pero Estados Unidos los presionó militarmente a través de la OTAN, por ejemplo. Entonces, ha obligado a Europa a hacer esto que estamos haciendo. O sea, meter a través de esta guerra en crisis también a los países, a las economías europeas. Y bueno, aquí en Europa se está viviendo como se está viviendo. Entonces, se están empobreciendo lentamente todos los países europeos y también evidentemente los Estados Unidos. Nos damos cuenta menos porque ellos son los dueños de los grandes medios de comunicación y no te lo van a decir. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando Hugo Chávez, allá en Venezuela, cerró un canal de la televisión. O sea, cuando Hugo Chávez intentó por todos los medios que hubiese una paridad informativa, o sea, que todos los grupos políticos tuvieran un 33% del espacio televisivo y audiencia, bueno, entonces cerró un canal de televisión y bueno, se dijo de todo. Este hombre es un dictador, la dictadura, mira cómo han cerrado. Comienza la guerra en Ucrania y los Estados Unidos cierran todos los canales de televisión, todas las páginas rusas. O sea, dijeron, esta gente no va a contar la guerra. La guerra la vamos a contar nosotros. Nosotros tenemos el monopolio de la información. Pero no has visto a nadie decir nada. O sea, no has visto a nadie decir pero esto es una dictadura. Entonces, al final ese es el gran problema. Los Estados Unidos imponen sobre el mundo una férrea dictadura y personas que están viendo eso no se escandalizan. Ah, pero se escandalizan con la dictadura cubana. O sea, vamos a suponer que en Cuba hay una dictadura. Bueno, una dictadura que afecta a quién. O sea, ¿cuántas personas se ven afectadas por la dictadura cubana? Entonces, ¿cómo es posible que tú seas tan sensible? No, porque es que los cubanos no pueden votar al presidente. Porque es que imagínate, el sistema electoral de Cuba no sirve. O sea, tienes una sensibilidad para eso pero los Estados Unidos dicen nadie va a contar la guerra. La guerra la voy a contar yo. Yo te impido que tú de cualquier país del mundo puedas viajar a Cuba. O sea, no puedes entrar en un buscador de vuelos. No sé dónde están las protestas. ¿Dónde están los editoriales? ¿Dónde está la gente diciendo algo? Cuando los Estados Unidos intentaron matar al pueblo cubano con el COVID. O sea, impidiendo que llegaran a Cuba los respiradores, las mascarillas. O sea, impidiendo que en ese momento que el mundo tenía que estar unido en solidaridad. Entonces, ¿cómo es posible que las políticas norteamericanas para matar a un pueblo directamente? Bueno, no sean noticias. Nadie diga nada. A nadie le importa nada. Ese es el gran problema que tenemos en el mundo. O sea, nos están contando el mundo de una manera y el mundo es de otra. Y eso es una cosa muy triste. Muchas veces hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando en Cuba. La gente me pregunta ¿Cuba cómo está? La gente no sabe lo que está pasando en Cuba. Y eso es uno de los grandes problemas porque si la gente supiera lo que está pasando en Cuba hubiera mucha más gente solidaria con el pueblo cubano. Pero la solidaridad con el pueblo cubano está torpediada porque mucha gente no entiende lo que está pasando con Cuba. La gente no sabe lo que está pasando con Cuba. Pero es que lo que está pasando con Cuba es terrible. Cuba ha vivido algo está viviendo algo hace 60 años que no lo ha vivido en ningún otro país del mundo. O sea, la situación cubana es totalmente anómala es totalmente atípica. Es algo terrible. Un tuit de Jesús Labanino Jesús dice Estados Unidos mantiene cerca de 800 bases militares en más de 70 países y territorios en el extranjero unas 76 en América Latina. Liberamos al mundo de bases militares Guantánamo ocupada ilegalmente es una de estas bases. Bueno, se cumplían hace unos días los 120 años precisamente de esta base infame de este robo del territorio cubano por parte de Estados Unidos el gobierno cubano ha reclamado desde hace muchos años desde luego desde el triunfo de la revolución es una de las grandes reivindicaciones que devuelve a Estados Unidos el territorio ocupado en la provincia de Guantánamo. Por supuesto Estados Unidos se niega y se niega y quiere seguir teniendo este enclave que es producto de un robo histórico. Lázaro Sí, un robo histórico y también expone los gobernantes que tuvo la república neocolonial después de la oportunista intervención de los Estados Unidos en la guerra llamada hispano-cubana o sea los independentistas cubanos ya tenían derrotado al colonialismo imperialismo español y Estados Unidos viendo esa realidad es evidente que está España el colonialismo español no podía mantenerse no podía sostenerse en Cuba estaba desmoronándose no controlaba nada pues oportunistamente intervino en esa guerra 1898 y a partir de ahí bueno la enmienda Platt el derecho que se auto otorgaron de intervenir en los asuntos internos de Cuba cuando hubieran amenazado sus intereses sea república neocolonial con toda regla yo diría casi colonial con muchos elementos colonial bueno aclaremos muy bien enmienda Platt es una enmienda que se introduce en la primera constitución de la Cuba formalmente independiente es decir Estados Unidos ya tenía ahí la clave para intervenir en Cuba cuando quisiera porque había impuesto al primer gobierno supuestamente independiente de Cuba la posibilidad de hacer lo que quisiera entre esas cosas tener bases carboneras y navales como la de Guantánamo sí y escogieron digamos el territorio de Cuba en la base en Guantánamo que tiene una posición estratégica importante y ahí están contra la voluntad del pueblo cubano ya no solo o sea contra la voluntad de todo el pueblo cubano el pueblo patriota el pueblo que lucha y defiende una revolución que fue que es lo que lo que ha dado por primer avento de la historia hay que decirlo la verdadera libertad independencia y soberanía y la dignidad como nación y como pueblo pues bueno eso ha sido una demanda una reivindicación desde el triunfo de la revolución y Estados Unidos se niega a ello se niega porque es una es una forma de mantener su presencia dominante ya no solo en Cuba sino hacia el resto la región América Latina y el Caribe ahí está el control del canal de Panamá está también cerca el pleno Caribe de las las bases militares que tiene en Colombia también tiene ahí la cuarta flota de Estados Unidos paseándose por ahí cada vez que la lagana haciendo maniobras bueno que no tiene no tiene forma de justificarse más cuando hay un pueblo que dice que basta ya no queremos bases militares no solo el pueblo de Cuba los pueblos de la región dicen que basta ya de bases militares pero Estados Unidos como imperio que es imperialismo potencia imperialista pues mantiene esa presencia para digamos monitorear los procesos políticos que tienen lugar en la región y sobre todo para tener digamos esa bota puesta en Cuba con la idea en la ensoñación de que de derrotar la revolución cubana y volver a apoderarse de Cuba tal como estaba el país antes de 1959 el primero de enero de 1959 dentro de muy poco van a ser las elecciones en Cuba las elecciones generales al parlamento cubano y Luis de Jesús este periodista puertorriqueño corresponsal en Cuba que hace unos reportajes muy interesantes para Twitter para Youtube y para otros canales hace un bueno nos presenta un trailer un avance sobre un reportaje que está haciendo precisamente sobre los candidatos y candidatas al parlamento enfatizando subrayando el carácter absolutamente popular y de base de estas candidaturas y en este primer avance nos dice les dejamos con un pequeño avance de lo que hemos estado trabajando en los últimos días las elecciones para diputados a la asamblea nacional de Cuba narradas desde las historias de vida de dos candidatos uno de ellos dice cuando me dieron la noticia llegó esto es lo más grande que tiene la democracia socialista en Cuba como yo un humilde campesino que labra la tierra en un rincón de allá del medio del escambray negro en un parlamento donde estoy igualado con un científico con un intelectual con un obrero con un amancasa con un joven el parlamento cubano se nutre de todos los sectores de la población cubana o sea están representados en el parlamento cubano todos absolutamente todos los sectores de la sociedad cubana trabajadores de todas las áreas de todas las esferas de la economía del país estudiantes deportistas deportistas jóvenes todos están representados eso es un ejercicio de verdadera democracia democracia popular democracia participativa que es inédito incluso en los los países que se autoconsideran democráticos no existe o sea no existe porque son elegidos por el pueblo el pueblo elige el pueblo el pueblo postula y el pueblo elige incluso pueden participar en esas elecciones los contrarrevolucionarios estas personas que andan en plataforma no les eligen pero no los eligen no los eligen porque saben a quienes responden a que intereses responden los mercenarios los apátridas que están en Cuba también están dentro y están fuera bueno es un ejercicio de verdadera democracia popular participativa y se ve reflejado en la constitución cuando se ahora en estas elecciones se constituirá la asamblea nacional del poder popular y se verá ahí caras nuevas creo que se renueva un 63% del parlamento y se elegirá el consejo de estado presidente por voto libre y secreto entonces que por cierto el presidente de la república tiene que ser elegido dos jueces se elige en su por el pueblo en su circuncripción y también en el parlamento por los los candidatos elegidos por el pueblo desde la base entonces eso eso es lo que quieren hablan de no que que no hay un solo partido quieren restablecer o abogan por restablecer el multipartidismo que fracasó estrepitosamente la república no colonial pero le exigen a Cuba lo que no le exigen por ejemplo ninguna de las monarquías árabes donde no hay ni partido que contradicción y eso sirve para justificar las acciones le sirve a ello para justificar las acciones espurias como eso de mantener a Cuba en una lista increíble de países patrocinadores del terrorismo todas las barbaridades y las ilegalidades que diariamente cometen contra el pueblo de Cuba bueno sin embargo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales donde actúa la contrarrevolución que apoya el bloqueo aunque a veces lo niegue dicen que Cuba es una dictadura sangrienta dictadura sangrienta esto es una expresión una expresión alucinante pero que se repite una y otra vez bueno pues Tadeo nos hace una reflexión sobre esto de la dictadura sangrienta le vamos a ver y entonces te dicen no Cuba mira el levantamiento del 11 de julio que murió una persona bueno un mes antes se habían levantado en Colombia habían muerto 100 personas la policía disparándole al pueblo 30 días de manifestaciones y nadie ha dicho que aquello es una dictadura sangrienta no no la dictadura sangrienta es la de Cuba no porque la dictadura sangrienta y luego le dice a esta gente ve acá a ver a ver desde 2000 a 2023 dime a cuánta gente mataron en Cuba esa dictadura sangrienta que tú dices dime ponme los nombres ahí de los asesinados entonces es muy difícil pero luego te dicen que es una dictadura sangrienta ellos tienen claro que Cuba es una dictadura sangrienta pero luego le dice bueno acá en esa dictadura sangrienta entre 2000 y 2023 ponme los nombres ahí de los asesinados porque Batista en 8 años asesinó bueno dice la revista bohemia que 20 mil personas y esta gente en Estados Unidos dicen que no 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 20 mil no entonces tú le dices cuántos fueron no 2500 entonces tú le dices bueno no sé porque Rolando Manferrer y Rojas este testaferro de Batista ya a él solo se le atribuyen 3000 asesinatos entonces tú me estás diciendo que solo fueron 2500 bueno vale venga te voy a comprar el número 2500 2500 2500 en 8 años bueno entonces dime cómo es posible que esa dictadura de Batista que asesinó a 2500 personas en 8 años no haya estado bloqueado por los Estados Unidos dime en 22 años desde 2000 a 2023 ponme los nombres de los asesinados entonces explícame cómo es que si Batista en 8 años mató a 2500 y los Estados Unidos no lo bloquearon entonces por qué está bloqueado pero además no solo eso es que en Latinoamérica en Iberoamérica han existido 15 dictaduras militares ahí hemos tenido a Salazar en Portugal hemos tenido a Franco en España hemos tenido a Valdoverri en Uruguay hemos tenido a Stroessner en Paraguay hemos tenido a Videl en Argentina hemos tenido a Castelo Branco en Brasil hemos tenido a Pinochede en Chile hemos tenido a Trujillo en la República Dominicana hemos tenido a Batista en Cuba hemos tenido a Hernández en El Salvador hemos tenido a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela entonces de veras tú me estás diciendo que tú Estados Unidos has estado preocupado por las democracias en el mundo has estado preocupado por democratizar el país el mundo entonces cómo es posible que te colaran 15 dictaduras militares asesinas que ni las viste ni las quisiste ver las amamantaste cuando Pinochet bueno ¿dónde tenía Pinochet su dinero? bueno los bancos norteamericanos ¿dónde eran las armas con las que combatía Batista a los revolucionarios? ¿acaso no eran armas norteamericanas? entonces como es posible que me vengas a decir que el problema con Cuba es un problema democrático si te colaron 15 dictaduras asesinas y no hiciste nada entonces es muy difícil creer ese discurso pero más allá pero bueno más allá de todo esto está el hecho de que cuesta mucho trabajo creer creer en un país como los Estados Unidos que hace este tipo de cosas a un pueblo como Cuba porque realmente ellos supuestamente son países cristianos son países que supuestamente juran la constitución con la mano en la Biblia y todas estas cosas y Jesús dice ama tus enemigos entonces en función del discurso cristiano ¿cómo machacas un país como Cuba? aún siendo nosotros tu enemigo si es que en función del discurso cristiano ni siquiera por ser tu enemigo tienes derecho a hacer lo que nos haces entonces esta es otra de las grandes contradicciones de este sistema una muy interesante reflexión de Tadeo y vamos a poner una segunda parte sobre esto también Tadeo Tapanes historiador poeta cubano hace una reflexión ahora sobre hay democracia en Cuba hay democracia en el mundo ¿qué es eso de la democracia? realmente lo que le proponen a Cuba es realmente democracia hace un repaso histórico un poco largo pero muy interesante sobre bueno se remonta a los acuerdos de Bretton Woods habla de la deuda externa como instrumento de dominación y precisamente de dominación contra la propia democracia y la soberanía de los pueblos y acaba hablando del propio sistema político y electoral de Cuba vamos a escuchar realmente se lo aconsejamos Puerto Rico por ejemplo Puerto Rico es un país que es tres veces más pequeño que Cuba y tiene una deuda de 163 mil millones de dólares entonces la pregunta es ¿cómo es posible que un país como Puerto Rico con la mitad de población y tres veces más pequeño que Cuba se pueda permitir una deuda que exceda la deuda cubana casi en 150 mil millones o sea cuando vamos a los países del área México 430 mil millones Argentina 370 mil millones entonces ¿qué hace Cuba con una deuda pequeñita de 16 26 mil millones eso no tiene sentido si Cuba viviría en la economía real mundial tendría que tener una deuda que superara por lo menos los 300 mil millones sería lo normal ah claro endeudarse no es bueno porque un país por ejemplo como Argentina cuando Cristina Fernández de Kirchner por ejemplo dejó el poder y vino Mauricio Macri o sea Argentina un presidente de derechas enseguida llegó el FMI a regalar dinero aquí tiene 55 mil millones y el presidente diría pero porque me da 55 mil millones si yo te debo 320 mil y no te los puedo pagar no no coge coge el dinero entonces ahí está el tema o sea ¿a quién se le ocurre que si tú si yo te debo dinero a ti tú vengas a darme más dinero eso no ocurre en la vida real eso no ocurre bueno entonces ¿por qué el FMI que no le presta un centavo a Cuba va a ir a Argentina a darle 55 mil millones ¿por qué lo hacen? bueno muy simple porque mientras más endeudado te tengo más cogido por los testículos te tengo usted tiene que hacer lo que yo diga y porque si te doy dinero entonces creo la falsa sensación en el pueblo de que con la derecha los países funcionan mejor y luego también estoy pagando el beneficio del silencio y de todas estas triquiñuelas a todas esas personas que están en la política enriqueciéndose entonces nada convierte en la deuda de Argentina que estaba en 320 mil millones en 370 mil millones todavía más endeudado y entonces le dicen bueno tú no me puedes pagar vale no pasa nada sale ahí en televisión y di que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela y así me pagas así de simple sale ahí en los medios de comunicación y di que tú aceptas que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela o sea aceptar una cosa como esta es muy complicado porque una persona no puede pararse en una plaza en un país y decir yo soy el presidente de este país y sin embargo tenemos 50 naciones de este mundo cuyos presidentes han salido y han dicho si yo acepto a Juan Guaidó como presidente de Venezuela bueno miremos el nombre del país y miremos la deuda que tiene y así entenderemos por qué esa persona se paró a decir eso entonces si existe un gran poder financiero que controla la política en el mundo ¿quién controla el mundo? o sea si a través de endeudar al mundo yo puedo controlar al mundo y puedo obligar a un presidente a decir algo tan absurdo como que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela ¿quién manda en el mundo? y si en el mundo manda a los capitales y no manda a la política y nosotros los pueblos a quien votamos es a los políticos entonces ¿dónde queda la democracia? si yo no puedo votar al tío que tiene el dinero entonces ¿de qué democracia me estás hablando? y eso sin hablar de que en estos países los sistemas electorales están amañados o sea aquí en España por ejemplo o sea el partido comunista recibe un millón y medio de votos un millón doscientos mil votos y tiene a seis personas en el parlamento y el PP con ocho millones de votos tiene ciento cuarenta y ocho personas en el parlamento y tú dices bueno ven acá pero si si esta gente tiene ocho veces más que yo seis por ocho son cuarenta y ocho no ciento cuarenta y ocho entonces si con este tipo de sistema electoral ellos consiguen tener cien personas más de lo que deberían tener entonces ¿cómo va a este país a salir adelante una ley de izquierdas? o sea si tienen controlado esto si tienen controlado el Senado o sea con estructuras políticas que garantizan el bipartidismo por ejemplo y el bipartidismo son simplemente bueno dos brazos la derecha y la izquierda dos brazos del mismo monstruo del mismo verdugo entonces al final el pueblo lo único que puede elegir es con qué brazo quieres que el verdugo te dé el latigazo con el brazo de la derecha o con el brazo de la izquierda pero no te vas a poder evitar el latigazo o sea el latigazo te lo van a dar de todas maneras y tú al verdugo nunca le vas a poder quitar el látigo de la mano entonces esa es la democracia a la que nos invitan a nosotros los cubanos a entrar que nuestra democracia nuestro sistema podrá tener todos los efectos del mundo pero este otro a que nos están invitando no es democracia ni es nada este otro no es democracia ni es nada y luego tenemos otro problema y es que nuestro sistema político con todos los efectos que pueda tener es un sistema político que está puesto ahí en condiciones anormales que es en condición de la hostilidad norteamericana claro si la hostilidad norteamericana no estaría ahí bueno pues entonces Cuba se podría plantear mejorar su sistema político incluso hasta crear partidos si quieren incluso pero claro eso tiene que hacerse en condiciones normales lo que no podemos hacerlo es como pasó en Nicaragua con los Estados Unidos diciendo bueno si triunfan los sandinistas sigue la guerra y si entonces no votan a la derecha pues entonces se acaba la guerra y nos vamos claro el pueblo dice no que se acabe la guerra pero claro es que eso no es democrático o sea para que haya una democracia la gente tiene que poder votar en libertad y para votar en libertad no pueden haber presiones externas y Cuba es un país que vive bajo presiones externas bueno muy interesante la reflexión de Tadeo y vamos a ir despidiendo el batazo de hoy con un tuit que nos ha parecido realmente brillante de Aníbal Garzón este bueno este amigo que vive en Cataluña él es bueno un activista catalán de izquierda y muy defensor de Cuba que ahora pues nos habla de otra cosa no nos habla exactamente de Cuba pero dice nos ha parecido a mí casi hasta gracioso me dice dice si los rojos no podemos usar marcas del capitalismo como iPhone Coca-Cola Nike McDonald's etc entonces que los fachos o los fachas la gente de derechas no usen los logros de las luchas obreras como la universidad o la salud pública trabajar solo 8 horas el derecho a vacaciones o a cobrar prestaciones sociales qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien felicitaciones para él efectivamente efectivamente es que porque parece como que han caído del cielo no no eso es producto de las luchas de la izquierda precisamente durante durante es que se han apropiado de las reivindicaciones de la izquierda históricamente el capitalismo en su voraz desarrollo se ha ido apropiando de esas banderas se ha apropiado banderas que nunca las tuvieron y por tanto se apropian de algo que ellos no sienten es falso todo lo que esté alrededor de eso es falso igual que el tema de la democracia ellos quieren patentizar como única la democracia ¿cuál democracia? la burguesa la clasista no pero eso y pretenden todavía ese tipo de democracia vamos a decir ese tipo que es la digamos la más limitada es que hablan de democracia pero según los intereses hay que repetir hegemónicos geopolíticos de la potencia imperialista de los Estados Unidos y de los lacayos que le siguen y obedecen sus órdenes pues es lo que ellos quieren una democracia clasista burguesa unida a las oligarquías de los países para poder dirigirnos determinar el curso político de cada país por eso son las injerencias constantes injerencias ese multipartidismo hay países que tienen X cantidad de partidos y no hay democracia Cuba ante el 1 de enero de 1959 tenía varios partidos y no había democracia o sea que es una falacia es una mentira por otra parte hay que decir que el sistema de partidos surgió en el siglo XIX y la democracia como tal lleva 2.000 años 2.000 años no había partido eso surgió y vean la historia en el siglo XIX por intereses con el mismo desarrollo de la fuerza productiva y el capitalismo pues crear partidos precisamente para defender intereses de clase y sistema que los padres fundadores hay un estudio los padres fundadores no creían en la democracia de hecho Washington fue elegido se desarrolló se hizo la constitución fue elegido y no fue elegido por ningún partido estuvo 20 años pues general George Washington porque fue digamos el libertador ¿no? la principal figura del contra por la independencia de las 13 colonias del colonialismo inglés británico bueno Washington estuvo 20 años no lo eligió en ningún partido y no aparece ni un libro ni un escrito donde decía que Washington fue un dictador no aparece entonces no creen en la democracia la utilizan a conveniencia no creen en eso no creen incluso en los derechos humanos si masacran han asesinado a lo largo del mundo como hemos dicho antes a seres humanos indefensos le han impuesto guerras guerras sangrentas a pueblos indefensos por intereses hegemónicos y geopolíticos de dominación entonces ¿de qué democracia estamos hablando? y efectivamente las deudas las deudas que hacen que obligan a países a apretar a estrangular a los pueblos es lo que permite Estados Unidos también mantener una presencia injerencista en cada lugar entonces ¿de qué democracia estamos hablando? la democracia de los bancos de los monopolios de los presidentes de las corporaciones de los dueños de los medios de comunicación es todo falso preferimos en Cuba esta que es perfectible sí pero esta la democracia popular participativa del pueblo no clasista no burguesa preferimos esta y es una democracia que ha surgido del calor del pueblo del pueblo tener un camino propio no la democracia que se diseña en Washington ni en el departamento de estado no una democracia propia que viene de las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia por su libertad por su soberanía esa desde Céspedes Martí Agramonte hasta Fidel Raúl Elche Camilo Aleida Vilma etc bueno pues esperamos que sean un éxito las elecciones generales en Cuba elecciones al parlamento a la asamblea nacional y con un recuerdo entrañable por los 10 años de la desaparición física de Hugo Chávez ese gran titán de la independencia la integración de América Latina titán de la justicia social realmente bueno campeón de la lucha contra las injusticias y en favor de la gente más pobre de este planeta bueno pues despedimos el batazo de hoy y un saludo entrañable sobre todo en este caso al pueblo de Venezuela gloria eterna al comandante Chávez el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano hasta la próxima 2 pequeña 2 3 3 2 3 ¡Gracias!